De repente guarda, de repente no guarda Hay unas tonterías increíbles Pero bueno, ya vimos que se le puso bien idiota Y bueno, vamos a seguir con esto que yo creo Este es el final Tiene toda la pinta de hacerlo Fue Fue Ah no 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 Um Ah Ah Oof. 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 Puto de rasgo del pasado, wey. No mames. Odio estas cosas. Ni me lo digas. Ay, wey. La verja. Otro sermón sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allá. Es gracioso lo mucho que se involucre cuando te toca salir. Si. Está dando un buen espectáculo. Les doy dos semanas para que vuelvan. Es imposible. ¿Ella te dijo algo? Mejor una semana. ¡Elly! ¡Hola! ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, estoy aquí, ¿no? ¿Dina? ¿Jesse? Vamos. Oye, no olvides que salimos temprano. ¡Descansa! ¡Sí, señor! Eres una tonta. Vamos. No empieces conmigo. Ok, tengo que preguntarte algo muy serio. ¿Qué tan mal vuelo? ¿Como una pila de basura? Ok. ¿Te gusta? ¡Qué asco! Te encanta. Todos los hombres del salón te están mirando. Tal vez te miran a ti. ¿Más así? Tal vez están celosos. Solo... Soy una chica. No una amenaza. Ah... El... Creo que deberían estar aterrados. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¡Qué? Ese? ¡V Küngel! El taiño, no. Recuerden que hay niños. Sí, como si tú dieras un gran ejemplo. Ah, justo lo que este pueblo necesita. Otra machorra habladora. ¿Qué diablos dijiste? El... ¡Haili! No. Lárgate de aquí. No me toques. ¡Hey! Suficiente. Por favor, caminemos. ¿Y ellas? Preocúpate por ti. ¿Estás bien, niña? ¿Qué te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito que me ayudes, John. Claro. No. No mames. No mames. No, Dios te muero. No lo quede vivo, pero lo quede muerto. No mames. No dormía tantas veces hace mucho tiempo, ¿eh? Tuvo un día difícil. Sí. Está bien. Está bien. Vuelve a la cama. Hablaremos en la mañana, ¿sí? Debo terminarlo. Tú no le debes nada a Tommy. No puedo dormir. Ni comer, ni comer, no... Ni comer, no... No soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti y por él que hago esto. Te amo. Pruébalo. ¿Qué haces? No puedo. ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día. No planeo morir. Sí, pues tampoco, Jesse. Ni Joel. Oye, alto. Oye. Oye. Escúchame. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que eso. Sí puede. No. No voy a hacerlo otra vez. Es tu decisión. Fuego otra vez. Vamos a ver a los cúmbers de hace una vida, ¿eh? Constance 2425. Constance 2425. Ok, Constance. Solo necesitamos. Revisamos esta calle hace una semana. Y pensar que cambiaste una pistola por esto. Es una pista. No pudo haber visto a ningún luciérnago. Para. Tengo una corazonada. Pues yo no. Vamos. No. Es que este amor rey no tiene nada que perder. O sea. La neta. 2410. No va a estar en ese lado. Son todos pares. No me estés chingando, morro. No me estés chingando, morro. No me estés chingando, morro. Cállate por acá. Cállate. Ya. Puedo hacer dos Puedo hacer dos Sí, así es No bajes la guardia Sigamos buscando la casa Así se hace Puedo hacer dos Esa es la de aquí, ¿no? No veo ningún número Sí En la 2429 es aquí junto Veamos ¿Y qué busco precisamente? No sé No hay nadie aquí Este wey, este wey Pues obviamente que no Cerrada Nada por aquí Nada por acá Parece abandonada Sigue buscando Nada No puede ser No puede ser Nada Nada Hmm Creo que terminamos aquí No, espera ¿Encontraste algo? Rasguños. Muévete. ¿Hola? ¿Tenían energía aquí? ¿Revisa todo? ¿Parece energía solar? Oh. Estaban bien, ¿no? Esta frecuencia está el uso. Habla... ¿Ves alguna identificación? ¿Una qué? Es una lista de números y letras. El diablo. Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien me escucha? A la espera. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son más puestos de lucir nuevas? No lo sé. ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Esta frecuencia está en uso? Hola, habla Abby de Santa Bárbara. Hola. Hola. No. Eh, no. ¿Esta frecuencia está en uso? Hola, habla Abby de Santa Bárbara ¿Alguien me escucha? Si alguien me escucha, responda Responda Hola, Abby Te escuchamos fuerte y claro ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 Nos dieron una pista sobre una base, pero está vacía Buscamos luciérnagas Yo soy luciérnaga ¿Dónde estabas asignada? Estaba en el puesto de Salt Lake ¿Quién lo dirigía? El doctor Jerry Anderson Era mi padre Vaya, mira eso Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélite de regreso a la base ¿Cuántos más son? Somos Casi 200 Y llegan más cada mes Oguén tenía razón Pues seremos dos más ¿Cómo llegamos? Vayan a la isla Catalina Acérquense al gran edificio con domo en Ávano Los encontraremos Ok Ok, los veremos pronto Cambio y fuera Eso espero Buena suerte, Abby de Santa Bárbara Cambio y fuera Fuja Muy bien Tenías razón ¿Qué fue eso? ¿Por qué me haces repetir que me equivoco? ¿Por qué me haces sentir mejor? ¿Y por qué no sucede con frecuencia? ¿Por qué no sucede con frecuencia? No 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 y es que son por aquí y déjame verte ¿Listo? ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Espera! 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 ¡Mierda! Estás bien. Ve por el pequeño ¡No lo toques! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué empresa atrapamos! What? What? Vamos a ver, esto nunca acaba, ¿qué pedo? No, pues... Mira, en el pasado, en el futuro, en el pasado, el más pasado No, mira, ya llegué yo aquí Ah, mira, ya llegué yo aquí Y luego, ¿dónde fuiste? Constance 2425 Constance 2425 Sí, tiene que ir a la casa Alguien No puedo. 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 No puedo.